¿Qué es el Centro Cultural Argentino? Ustedes saben que este año el Centro Cultural Argentino cumple 100 años de vida. En 1969 cumplía 50. Y hay documentación de que ese año, en el cual al Museo de Emiliano Guiñazú, al Museo de Emiliano Guiñazú Casa de Fader, lo dirigía Honorio Barraquero, vino acá en homenaje a esos 50 años del Centro Cultural Argentino y se trajeron 19 reproducciones famosas que tiene parte del patrimonio del Fader. Entonces, casualmente, 50 años después, se vuelve a relacionar el Fader con este espacio. Indudablemente de que para nosotros es un reconocimiento y no tenemos ningún problema en decir que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido acá con Viviana y con la gente que nos ha acompañado y con el apoyo de la provincia, también municipal, y de lo que hemos hecho de este espacio. Porque yo no me canso de reiterar que el patrimonio que tiene el Museo de Arte Omar Reina es un patrimonio que muchos lugares realmente no lo pueden sostener. Nosotros tenemos obra acá de los mejores autores mendocinos y nacionales. Entonces, por ahí es un poco como que San Rafael no toma dimensión de lo que nosotros tenemos en este espacio. Entonces, el hecho de que Mendoza salga de su lugar para traernos obras a San Rafael para nosotros es reconocer que este espacio es digno de sostener esa obra. Es así. Es digno y nosotros somos merecedores de eso. La discusión acerca de que si la obra se debe mover y no se debe mover, eso, bueno, discusión a la cual es porque también puede pasar qué es arte, qué no es arte. Son discusiones a las cuales a veces no se llega a un acuerdo. Nosotros mismos, cuando hace varios años, creo que fue el centenario o el bicentenario, se hizo una exposición en Mendoza, en el ECA de Mendoza, y 40 cuadros de nuestra colección fueron hacia Mendoza. Así que eso a ustedes les puede dar la dimensión, primero, del patrimonio que nosotros tenemos. La obra de arte, cuando uno, obviamente, el respeto que se tiene que tener hacia ese patrimonio es fundamental. Y hay que saber en las condiciones en las cuales uno las va a mover y las va a sostener en la exposición.